Karol G cumple uno de sus más anhelados sueños y rompe récord de nominaciones en los Latin Billboard. Anuel no se contuvo y demostró su molestia por los logros de la antioqueña. Te voy a botar pa'l carajo como a parezco un duro ahora, ¿verdad? La querida cantante vuelve a hacer noticia, esta vez dejó en evidencia que los sueños sí se hacen realidad. La intérprete de éxitos musicales como Provenza compartió en sus historias de Instagram con gran emoción lo mucho que significa para ella abrir una lujosa oficina en Medellín, ciudad que la vio nacer como artista. Hey familia, les voy a mostrar una cosa muy chismos. Por muchos años en mi lista de deseos y desvenios por cumplir estaba que yo quería tener mi oficina, mi compañera se llama Girl Power Inc. Y me entregaron mi oficina hoy. Me entregaron mi oficina hoy y yo les quiero hacer un tour, nada más para que vean que es San Chimba cumplir sueños después de tantos años. Aplausos es lo que ha estado recibiendo la bebecita, por demostrar a sus millones de fanáticos lo imparable que ha estado en cada objetivo que se propone y que con mucho esfuerzo y dedicación logra cumplir. Carolina Giraldo, la mundialmente conocida, Karol G, mostró este viernes el lugar donde se manejará todo lo que tenga que ver con sus negocios personales. En medio de su recorrido, algo que llamó mucho la atención de los internautas es que para entrar, las personas deben quitarse los zapatos. La oficina, aparte de tener una amplia sala de sofás de lujo, cuenta con un bar privado que se llama Bichota. Sumado a este logro, la nacida en Medellín se convirtió en la artista femenina más nominada de toda la historia de los premios Billboard, en donde recibirá al menos 15 nominaciones en la gala que se celebrará el próximo 29 de septiembre. Ahora que Karol se ha convertido en la cantante femenina con la mayor cantidad de premios en la historia de la prestigiosa premiación, estaría por encima de Shakira, pues la barranquillera solo llegó a 12 galardones. Como era de esperarse, la bebecita se mostró emocionada por la noticia y por medio de una imagen dejó ver las diferentes categorías y un texto donde manifiesta su alegría. ¿15? ¡Oh my God! ¡Qué chimba! Y es que para nadie es un secreto que cualquier artista desearía cumplir los sueños de esta mujer, pues para la muestra de todo, su exnovio Anuel en diferentes ocasiones ha demostrado su molestia por los triunfos que ha tenido la paisa, ya que en varias ocasiones se ha pronunciado y no de la mejor manera. Incluso en uno de sus conciertos dio un repertorio que muchos tomaron como indirecta a la bichota, pues en medio de todo dijo que los números y las vistas se pueden manipular, pero a la calle y el público no. ¡Pregunta a quién! ¡Hasta la muerte! Porque cuando la calle está contigo no hay necesidad de comprar view, de manipular números, de hacer nada para cobrar al público, pendejo, para verse grande. Ahora, luego de todo esto, ¿qué opinión tienes del tema? Déjalo como siempre en nuestra caja de comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento.